Estudia la licenciatura en Gastronomía en la Universidad del Fútbol. Informes en www.ufd.mx La directiva Blanquiazul firmó un cambio rotundo en la planeación del siguiente clausura 2020. Nuevas ideas, formas diferentes que nos lleven a lo más alto del fútbol mexicano esta campaña. Estas son las altas y bajas del Pachuca. El cambio llegó desde el banquillo, el cual ahora será ocupado por el uruguayo Paulo Pesolano, estratega de 36 años, con experiencia en su país con el Torque y el Liverpool. El delantero turco Colin Kasim Richards es el revulsivo en el ataque. Proveniente del Veracruz, a sus 33 años llega para sumar con su potencial y comprobada experiencia en clubes europeos. Cristian Cachito Sousa, volante uruguayo de 24 años, proveniente del Real Garcilaso de Perú. Su virtud es la velocidad, desequilibrio y desborde. La era Palermo llegó a su fin y con ella varios jugadores terminaron su relación con los Tuzos. Edwin Elaris Hernández regresó a las Chivas sellado su préstamo en la Bellerosa. Steven Barreiro tiene nuevo destino, el Bajío Mexicano con la Fiera de León. Defendió 44 partidos oficiales, los colores del Pachuca. Víctor Guzmán fue la bomba del mercado invernal. El Pocho regresa a su tierra para el nuevo proyecto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Su paso fue brillante por nuestra institución. Dos títulos levantados y 41 goles, uno de ellos memorable. Finalmente, el colombiano Edwin Cardona deja los Tuzos después de un año de actividad. Con estas incorporaciones y días de intenso trabajo, el Pachuca se da por preparado al inicio del Clausura 2020.